Hola, bienvenido a este vídeo donde te enseñaré dos ideas de contenido en 12 minutos si tu negocio es un renta car o una venta de automóviles tanto nuevo como usado. Tranquilo, es muy sencillo este contenido que te voy a enseñar y que lo puedes empezar a aplicar desde el primer momento, solamente vas a necesitar creatividad y unas buenas fotografías de tu producto. Entonces sin más, ¡vamos al vídeo! El primer contenido que te voy a recomendar parece obvio, pero en muchos casos no lo he visto y es los modelos de tu vehículo, que es algo importante. El tipo de contenido que yo te recomiendo para este caso es un carrusel donde publiques primero la imagen del carro y consecutivamente las partes importantes como los interiores, el motor, las llantas o las ruedas, el maletero, etc. Pero algo clave que no puede faltar en este contenido es que vayas especificando cada una de las cosas según la imagen del carrusel. Porque no haces nada solamente montando las fotografías del vehículo, sino explicas. Recuerda que aquí el vendedor es la fotografía y la información que tú entregues. Eso es lo que va a llamar la atención de la persona para que continúe en el proceso y se decida a preguntar o a agendar una cita directamente contigo. Entonces es clave e importante que en estos carruseles, que es la forma que yo te recomiendo para que coloques los modelos de vehículo que estás vendiendo o estás rentando, sea muy clara la información de cada una de estas fotos y que en la descripción esté todo el texto referente a ese vehículo. Los consejos de experto es un contenido que debes empezar a implementar en tu venta de automóviles, tanto nuevos y usados. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a generar información de valor sobre, en este caso, la categoría de vehículos. Puedes contar sobre información clave de truquitos pequeños sobre el vehículo, en el caso del cambio de aceite, en el caso de los asientos. Estos consejos de experto lo puedes empezar a implementar desde el principio con el vehículo que quieras vender, como cuánto tiempo debes hacerle el cambio de aceite. También debes tener claro que el tipo de contenido de consejo de experto debe ser de un mecánico, debe ser de inclusive el mismo fabricante da muchos consejos de cómo mantener su vehículo al 100%. Entonces eso lo puedes empezar a implementar dentro de tu contenido, en este caso en tu perfil de Instagram o Facebook. Un contenido fácil de compartir y que también es muy sencillo de generar son datos curiosos sobre, en este caso, serían los vehículos. Datos curiosos sobre ese modelo, cuánto se vendieron, cuánto se fabricaron, quién fue el creador, el diseñador, cuál es la velocidad máxima a la que llega, cuál es el auto más veloz, cuál es el auto más lento, cuál es el auto más vendido. Estos datos curiosos tú los puedes sacar de internet de una forma muy sencilla, con una investigación rápida, colocando datos curiosos sobre Volkswagen. Inclusive puede ser desde la misma marca o específicamente, yo te recomiendo que sea del vehículo que tú quieras vender. Esto lo puedes colocar como imagen única o como historia dentro de tu contenido y son información que se comparte muy sencillo porque son datos que a las personas le gusta y le llama la atención y que lo pueden compartir entre sus amigos, entre sus colegas, que inclusive no es necesario que la persona tenga el vehículo, pero si yo conozco a alguien que tiene un auto BMW, yo le puedo compartir esa imagen para que empiece a entender de dónde es originaria la marca. Todos los vehículos tienen marcas, entonces empieza a contar cuál es la historia detrás de ese vehículo o esa casa automotriz. Esto es clave, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las fabricantes de vehículos tienen mucha historia. Sin ni siquiera excavar mucho puedes llegar a la historia de Ford, a la historia de Ferrari, a la historia ya directamente de las marcas japonesas como Toyota. Entonces entra a buscar información alrededor. Si tú eres un distribuidor de un fabricante certificado de vehículos como puede ser Chevrolet, cuenta toda la historia alrededor de Chevrolet, de quién es la casa matriz, de dónde es originaria. O esto también sucede si tú eres un concesionario multimarca, puedes colocar de cada uno de los vehículos, del Jeep, de dónde viene esa marca. O en este caso lo puedes hacer con los de alta gama como en el caso de Mercedes-Benz, en el caso de Audi. Esa historia de las marcas es un contenido que llama la atención de las personas porque le empieza a dar un contexto adicional y esos datos de cóctel que le encantan a los amantes de los vehículos que empiezan a compartirlos sin ningún problema entre amigos y familiares. El auto perfecto para cada tipo de persona es un tipo de contenido que yo te invito a que empieces a involucrar dentro de tus redes sociales porque esto te va a permitir que las personas al entrar directamente en tu perfil entiendan que si están buscando una camioneta, cuál camioneta les funciona más si es una pareja joven, si es una familia con tres hijos y un perro. Entonces tú, algo que debes empezar a incluir en el contenido que vas a compartir en tus redes sociales es el uso que la persona le puede dar. Si es un auto todoterreno, entonces ¿para qué lo puedo utilizar? Ah, bueno, si la persona tiene una finca, si la persona le gusta hacer turismo de aventura, ese es el vehículo para ellos. Entonces, clave que lo entiendas, inclusive los mismos fabricantes muchas veces comparten esta información para que tú la puedas empezar a aplicar porque para cada persona existe un automóvil adecuado a su estilo de vida. Los tops que puedes realizar dentro de tu contenido es mostrar en una categoría cuáles son los diferentes tipos de vehículos que entras. Esto te funciona mucho si tú eres un concesionario, multimarcas o un renta car que tiene diferentes tipos de modelo. Entonces tú puedes colocar cuál es el top de vehículos en la categoría todoterreno. Colocas entonces cuáles son las camionetas, cuáles son los carros y los vas comparando de forma escalonada entre cuáles son los que dan mejor rendimiento para ese propósito. Entonces, cuáles son los cinco vehículos más importantes para turismo de ruta. Ahí, eso te va a permitir entender bastante directamente a la persona. Si yo quiero rentar un carro, cuál me funciona y también cuál se ajusta a mi bolsillo. Porque tal vez no puedo rentar el que está de número uno en el top, pero sí me alcanza para el que está de número tres. Eso siempre te va a ayudar a ti a convencer a las personas de cuál es la mejor decisión y cuál deben adquirir basado en la información que tú le compartiste. Las comparaciones es un tipo de contenido delicado, pero que puede sacar mucho provecho. ¿Cómo te recomiendo yo que hagas las comparaciones? Puedes hacer un carrusel muy corto entre dos vehículos, donde es importante que sean complementarios. ¿En qué sentido? En lo que uno es bueno, tal vez el otro no lo tenga. Pongo un ejemplo, entre un Audi y un Mercedes. Ambos son vehículos de alta gama, pero podemos colocar que el Mercedes-Benz es tecnología alemana que está muy enfocada al rendimiento. O sea, que sea un carro que necesite muy poco mantenimiento, pero la velocidad no es lo más importante. En cambio, el Audi sigue siendo tecnología de muy buena calidad, pero está más enfocada a la velocidad. En cambio, el Audi en este caso tiene un perfil mucho más deportivo que un Mercedes-Benz, que puede ser un vehículo mucho más elegante. Entonces ves cómo no tratamos de compararlo directamente en cuál es mejor que otro, sino qué diferencias tiene entre uno y otro. Los checklists son un tipo de contenido que te puede ayudar muchísimo a que las personas guarden ese post o esa imagen. ¿Por qué? Porque puedes crear un checklist de las cinco cosas que no pueden faltar al momento que vayas a realizar el cambio de aceite de tu vehículo. O las diez cosas que debes llevar en tu maleta si vas a hacer un road trip. Entonces esto es clave porque la persona cuando vea esta lista la va a guardar, porque la va a utilizar en algún momento. Puedes crear los checklists o listas de verificación que tú quieras según las diferentes necesidades o el tipo de vehículo que estés promocionando. Entonces si vas a hacer turismo de aventura, ¿qué no debe faltar en tu kit de tu camioneta todoterreno? Eso, entonces colocas ganchos, carpa, pala, etc. Esa lista la persona la va a guardar porque la va a utilizar cuando vaya a realizar, en este caso, el turismo de aventura. Recuerda, estos checklists tienen que ser cortos y muy concisos. Explicar para qué funciona cada parte de un automóvil es esencial. ¿Para qué? Para que la persona entienda por qué es clave entender el motor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conocimientos generales y muy pocos somos expertos en vehículos. Entonces que tú me digas para qué sirve la suspensión de mi vehículo con datos interesantes sobre cada cuánto debo cambiarla, qué es algo importante para que nunca pierda, en este caso, la garantía. Esas cosas o algo tan sencillo como la caja de refrigeración, qué refrigerante le debo colocar. Pero trata de dividirlo por partes del automóvil y eso va a hacer que la persona cada vez entienda más y vaya guardando ese contenido hasta que complete totalmente el vehículo. Trata de hacerlo genérico. No te vayas exactamente por modelos de caja de cambios de tal vehículo, sino que trata de hablar de la caja en general de todos los vehículos. La información de mantenimiento de ciertos vehículos es clave que tú las compartas, sobre todo si eres un vendedor de vehículos nuevos o también de los usados. Esto te va a permitir entender a la persona cuándo debe hacerle el cambio de aceite, cuándo debe revisar las correas, cuándo debe cambiar las llantas o las ruedas. Pero hay dos formas de comentar esta información. Lo que da el fabricante y lo que da ya directamente la experiencia, como lo vimos al principio, de un experto. Clave que este contenido lo puedes dejar en tus historias destacadas, según la categoría de cada vehículo o el fabricante de cada vehículo. Entonces, si en el caso de un Ford el cambio de aceite son cada 15.000 kilómetros, puede cambiar que en el caso de un vehículo Chevrolet sea cada 20.000 kilómetros. Entonces es clave que tú pongas esas cosas separaditas para que la persona entienda, inclusive dentro de los mismos modelos, entre un Spark 2017 y un Spark 2020. Para que así la persona entienda cuál es la información que le genera más valor para ese cambio. Las garantías y pólizas que cubre tu vehículo es clave que la persona le quede especificado casi que a detalle. Este es un contenido muy tedioso porque tiene mucha información, mucho texto. Como te recomiendo que lo realices, puedes hacer un video y dejarlo en tu IGTV, si es en el caso de que manejas Instagram o inclusive en el canal de YouTube de tu marca. ¿Por qué? Porque la persona ya puede entrar y ver qué cubre la garantía y esto créeme que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque ya con redirigir a la persona a este tipo de contenido, lo puedes hacer inclusive en Instagram con las guías. Tienes la opción de colocar texto informativo, pero yo te recomiendo que lo hagas más dinámico. Por eso te digo que lo puedes hacer en un carrusel, con un bullet points o un checkpoint y o lo puedes hacer con un IGTV muy corto, con un video de alguien explicando la garantía o las pólizas de seguro que cubren tu vehículo en caso de que seas un rentacarro. Último, pero no por eso menos importante, y he visto que fallan muchos servicios de venta de vehículos, es cómo yo puedo agendar una cita contigo. Esto es clave, no es solamente colocar el número de teléfono o la página web de la marca. Es clave que la persona entienda que si yo escribo directamente a ese lugar, alguien me va a atender y me va a dar toda la información. Puedes colocar el nombre del vendedor. Recuerda que las personas le compran a personas, entonces que tú coloques vendedor José Pérez. Ok, número de teléfono tal, asesor en vehículos Audi. Eso le va a dar mucha más seguridad a la persona de con quién voy a hablar y de con quién voy a iniciar un negocio y también que quede claro si es una agenda virtual o si es presencial o inclusive hay una nueva modalidad donde todo se hace a través de plataformas y eso también es una alternativa que es importante siempre que la dejes al tanto del usuario para que él pueda hacer el proceso. Lo puedes colocar siempre al final de todos los carruseles que hagas o de las historias destacadas o de los videos. ¿Por qué? Porque el contenido no solamente se comparte en tu perfil, sino que la persona lo puede ir replicando y si no está esa información, créeme que perdiste la cita. Ahora que ya conoces estas ideas de contenido para tu venta de vehículos nuevos, usados o inclusive si eres un rentacar, cuéntame aquí abajo en los comentarios cómo lo vas a empezar a aplicar. Si tienes dudas también déjamelo, pero más importante que todo, si en este momento tu empresa es de estos servicios, déjame el arroba aquí abajo y yo voy a ir a tu perfil y voy a verlo y te voy a dar una retroalimentación para que lleves tu marca al siguiente nivel. Recuerda suscribirte también a este canal y activar la campanita porque todas las semanas estamos cargando información sobre marketing, emprendimiento y producción. Mi nombre es Antonio Alarcón y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!